En este 2019, la selección mexicana de fútbol arranca una nueva era. Con miras a Qatar 2022, el tricolor comienza a una renovación en todos los sentidos. Técnico, jugadores, directivos y también en uniforme. Este miércoles, el reconocido portal especializado en indumentarias de fútbol todo sobre camisetas filtró el que sería el nuevo jersey de México, destacando la vuelta al color negro que se usó durante la primera parte de la década y se había dejado de lado en los últimos años. A diferencia de los modelos en negro anteriores, este marca líneas de forma horizontal, y entre ellas, una especie de grecas en color gris que realzan mucho a la vista. En los hombros, las clásicas tres líneas de la marca alemana que viste al tricolor y verde y rojo en cada una de las mangas. Aún no se sabe si este modelo será el de local, como lo fue de 2010 en el Mundial de Sudáfrica, hasta 2016 o habrá la versión clásica en verde. Por lo pronto, las reacciones en redes sociales por parte de los aficionados no sé han hecho esperar, con opiniones divididas, pero en su mayoría dándole la aprobación a la playera. Gracias por ver el video.